Bueno, durante el 2015 fue un año como que dice bastante movido, se hicieron bastantes acontecimientos, como lo fue el pago de indemnizaciones a personas que de alguna manera o entidades jurídicas que fueron expropiadas, se realizaron donaciones de terreno, se realizaron casas, por aquí se hicieron infinidades de cosas en el ámbito como quien dice jurídico. Bueno, para el 2016 tenemos previsto, como quien dice, a través de la sindicatura reforzar todo lo que es el tabulador, principalmente el tabulador de la compra de terrenos ejidos, ya que en el 2015, a finales del 2015 estuvo paralizado para estructurarse y modificar lo que es los costos. También se prevé un cambio en la estructura organizativa de algunos entes del municipio. Bueno, en la sindicatura municipal se encarga de realizar todo lo que es legal, bien sea de la alcaldía o de alguna persona que venga a prestar la colaboración por acá. Nos encargamos de lo que son los comodatos, nos encargamos de lo que son los documentos de arrendamientos, nos encargamos de todo lo que necesite carácter legal como tal.